La mañana de este 3 de marzo comenzaron a circular en las redes unas fotografías en las que se ven los estragos en una joyería del centro de la CDMX, en donde sustrajeron anillos, relojes, cadenas, alhajas y más. Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter del periodista Carlos Jiménez, en donde describió que se trató de un ataque por parte del grupo criminal Los Mazos, ataca el mazo en el centro histórico un hombre armado y dos más con mazo reventaron así los aparadores de la joyería Cristal, en la plaza Portal Centro, SIC. Ataca el mazo en el centro histórico un hombre armado y dos más con mazo reventaron así los aparadores de la joyería Cristal, en la plaza Portal Centro se llevaron relojes, anillos, cadenas y demás alhajas de oro. Agentes de arroba SSP barra baja CDMX tienen a un detenido arroba PGJDF barra baja CDMX Investiga pic.twitter.com barra de MUCBIAU, carlosjiménez, arroba C4jiménez. Mar, 3, 2019 Los mazos fueron una banda criminal que atemorizó a muchos negocios y ciudadanos de la CDMX pues en 2018 controló la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo principalmente en la alcaldía de Nesagua al Coyote, el Chimalhuacán y los Reyes La Paz. En enero de 2018, el mazo mayor, líder de la banda, Armando de Jesús Díaz Ávila fue detenido pro las autoridades mesiquenses, sin embargo, quedó en libertad días después. Hasta este momento las autoridades no han emitido más información al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días, para confirmar o desmentir el regreso se los temibles mazos que causaron gran pánico en las calles de la capital. En marzo de 2018, 21 integrantes de los mazos fueron detenidos cuando intentaban expropiar un edificio en Nesagua al Coyote y desde ese momento han mantenido un bajo perfil. ¿Qué opinas de este crimen? Con información de Twitter y Carlos Jiménez Fotografías propiedad de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments